Se realizó el sorteo este martes en las instalaciones de la Di Mayor y así quedaron establecidas las cuatro llaves de los cuartos de final del torneo finalización. En la llave A jugarán Junior y Boyacachicó, por la llave B estarán Itagüí Santa Fe, la llave C le corresponde a Once Caldas y América, mientras que la llave D es para Millonarios y Envigado. Los partidos de ida de esta fase se disputarán el sábado 3 con dos partidos. En el Pascual Guerrero se enfrentarán América y Once Caldas a las 6 y 20 de la tarde, mientras que Boyacachicó recibirá al Junior a las 8 de la noche en la Independencia de Tunja. Mientras que la jornada dominical será para Envigado y Millonarios en el Polideportivo Sur sobre las 3 y 30 de la tarde y Santa Fe y Itagüí chocarán a las 5 y 30 de la tarde en el Campín. Vale rescatar que la semifinal 1 la conformarán los ganadores de las llaves A y D y la semifinal 2 la integrarán los vencedores de las llaves B y C.